Hola, muy buenas tardes a todos. En este laboratorio vamos a ver cómo podemos implementar Labs. Labs es una solución de seguridad que podemos descargar de forma gratuita de Microsoft y que nos va a permitir gestionar de forma eficiente las cuentas de administrador local de los diferentes equipos que tengamos en una organización. Bueno, vamos a empezar generando dentro de Londe C1, vamos a la parte de Tools, nos vamos a la parte de Usuarios y Equipos de Active Directory y vamos a generar una unidad organizativa para decidir qué elementos o qué equipos vamos a gestionar. Damos a Nueva, seleccionamos Unidad Organizativa, le vamos a llamar Sydney, damos a OK, nos vamos ahora a la parte de Equipos y vamos a mover, en este caso, Server 2. Vamos a darle a mover y lo vamos a mover a la unidad organizativa que acabamos de crear en Sydney. Bueno, vamos ahora a la parte de Ejecutar y vamos a ejecutar el proceso de instalación de Labs, tenemos el paquete de instalación aquí en esta ruta, se puede descargar de la página de Microsoft, damos a OK. Damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, damos a siguiente y aquí vamos a poner este deshabilitado y vamos a poner todos los demás habilitados en forma local. porque vamos a necesitar aquí los elementos para la gestión de esta infraestructura. Este es el controlador de dominio, damos a siguiente, damos a instalar, vamos a esperar a que instale. Y damos a finalizar. Bueno, vamos a abrir una consola de Windows PowerShell. Vamos a abrirla, ejecutar como administrador. Vamos a abrirla, ejecutar como administrador. Poniendo los comandos. Bueno, en este caso primero vamos a importar el módulo. Una vez que importamos el módulo de Labs, vamos a actualizar el esquema. Damos a la parte de actualizar el esquema. Y ahora vamos a configurar los permisos en la unidad organizativa de Computers de Sydney. Nos vamos ahora a la consola de administración de directivas de grupo. Vamos a la parte de Tools, Group Policy Management. Nos vamos hasta Sydney Computers y en Sydney Computers vamos a dar crear un objeto de directiva de grupo y enlazarlo aquí. Y le vamos a llamar LabsGPo. Damos a OK. Vamos a editar. LabsGPo. Nos vamos a configuración de equipo. Dentro de configuración de equipo nos vamos a directivas. Dentro de directivas nos vamos a plantillas administrativas. Y dentro de plantillas administrativas veis que tenemos una nueva plantilla administrativa para configurar Labs. Vamos a seleccionar Habilitar la administración de Password Local. Vamos a habilitar. Y vamos a la parte de Password Settings. Y dentro de la configuración de Password Settings. Vamos a dar Habilitar. Vamos a seleccionar que la longitud del password sea de 20. Damos OK. Cerramos el editor. Y vamos a seleccionar. Y nos vamos ahora a Lonserver 2. Nos vamos a Lonserver 2. Iniciamos sesión en Lonserver 2. Y vamos a dar a Ejecutar. Y vamos a instalar el cliente en Lonserver 2. Nosotros tenemos aquí el paquete de instalación. Pero también podríamos utilizar objetos de directiva de grupo para distribuir la instalación del software en los equipos cliente. Lo que sería lo lógico o lo habitual. Bueno, aceptamos la licencia. Damos a Siguiente. Damos a Siguiente. Aquí solo vamos a instalar el cliente. Damos a Instalar. Y vamos a instalar. Vamos a esperar a que termine de instalar el cliente. Damos a Finalizar. Vamos a ejecutar nuevamente. GPU Update. Barra Force para que se aplique. Para forzar la aplicación de los objetos de directiva de grupo. Y ahora vamos a reiniciar el equipo. Vamos a reiniciar. Y ahora vamos a reiniciar. Buenas tardes. Vamos a– Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos vamos ahora al onde C1, vamos al menú de inicio, nos vamos a la parte de labs, ¿vale? Si veis que no nos funciona el enlace, simplemente lo que tenemos que hacer es salir, ¿vale? Cerramos sesión con el usuario, volvemos a iniciar sesión. Voy a configurar el idioma. Vamos ahora a labs, ¿vale? Habilitamos labs. Aquí seleccionamos el equipo que estamos gestionando, que queremos gestionar, en este caso los server 2, damos a search y aquí nos va a poner la contraseña de ese equipo, ¿vale? Desde que tendríamos aquí la contraseña, que en este caso sería una contraseña compleja, ¿vale? También podemos abrir una consola de Windows PowerShell y podemos utilizar comandos de Windows PowerShell, ¿vale? Para ver la administración, en este caso de long server 2 y la contraseña que tendríamos aquí, ¿vale? Nosotros podríamos utilizar esta contraseña, ¿vale? que tenemos aquí. Vamos a copiar. Seleccionaríamos coma, e, ampersand, q, la llave, almohadilla, coma, nueve, corchete, l, dos, admiración, v, cero, no, no debe ser un cero, debe ser un a o mayúscula, estoy en dudas. E, h, n, l, más, y admiración. Bueno, nosotros ahora podríamos ir a server 1, a server 2, perdón. Seleccionamos otro usuario, seleccionamos el usuario administrador. Pegaríamos aquí la contraseña. Y podríamos iniciar sesión, ¿vale? de forma local en server 2 con esa contraseña, ¿vale? de tal forma que vamos a poder gestionar las contraseñas. De administración local de los diferentes equipos, ¿vale? de forma centralizada mediante los controladores de dominio, ¿vale? El apps es una excelente herramienta para la gestión de contraseñas locales de los equipos y para hacerlo de forma centralizada, porque todos los secretos se van a guardar en los controladores de dominio y además esas contraseñas se van a ir renovando de forma periódica, de tal forma que vamos a tener protegidas las contraseñas de gestión local de los equipos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo laboratorio. Gracias. Gracias. Gracias.